Mami, 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 mami Mami, 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 mami ¿Qué estás haciendo, mamá? Mami, 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 mami Pero tú sabes que yo Vivo hasta en tus pensamientos todo el día, mi amor Dame un ratito aquí dentro, dentro En el trono me contento Me leo el chat con sentimiento Aquí dentro me alimento Y me mantengo contenta dentro Me leo un libro contenta Retrocedo en el tiempo Y charlo hasta perder el aliento Y me mantengo contenta Mami, 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 mami Ya pasé un mundo y extraño mucho Yo soy el chico y me disti Y yo quiero ser de happy Mami, 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 mami Ya pasé un mundo y extraño mucho Yo soy el chico y me disti Y yo quiero ser de happy Mantente, intenta, please La pared te la pinto en un tris Escuelita quiso ser tu aprendiz Se puso muy feliz Como un alombriz Como no hay bulla allá afuera, ya fui Mejor anda, please Me asustas demasiado Juro por Dios que no estoy siendo exagerada Me tienen secuestrada Con el corazón acelerada Con el corazón acelerada Atrapada Sabes que debo hacerlo Indicado estoy Mami, 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 mami Ya pasé un mundo y extraño mucho Yo soy el chico y me disti Y yo quiero ser de happy Mami, 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 mami Ya pasé un mundo y extraño mucho Yo soy el chico y me disti Y yo quiero ser de happy ¿Qué estás haciendo, mamá? Te maño, mamá Que estoy esperando Que no me voy a ver Pero tú sabes que yo Vivo santos pensamientos Todo el día, mi amor Dame un ratito aquí dentro Dentro En el trono me contento Me elevo el chat con sentimiento Aquí dentro me alimento Y me mantengo contenta Dentro Me leo un libro contenta Retrocedo en el tiempo Y charlo hasta perder el aliento Y me mantengo contenta Mami, 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 mami ¿Sabes que te pones feliz? Cuando estás en el baño, baby De mayor a menor La criatura bebé Pochocho, Marce, Leo Dilo, dilo Mami, 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 mami Emanel, Emanel Mami, 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 mami Feliz con mi potrío Marce y Leo ¡Papá, papá, 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 papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! Gracias.